¿Cuáles son las bolsas de tefilín? El tefilín en Shabbat es igual, es cuero prácticamente que tiene pegados los pelos sobre él. Ellos no los cosen los pelos sobre una superficie, sino dejan el mismo cuero y con ese mismo cuero lo usan. Y la pregunta es, en Shabbat, ¿cuál es el din si la persona llega a arrancar un pelo de esos en Shabbat? Lo arranca con la mano, ¿cuál es? Primero hay que saber que la melajá de gozés, de cortar un pelo que está sobre una piel, no es si él está con vida todavía. También un animal muerto o una piel que ya se sacó del animal, cortarle el pelo se llama gozés. ¿Cuál es el motivo? En el Mishkan, la melajá de gozés que se hacía para construir el Mishkan, no siempre se hacía sobre un animal vivo. Hay veces mataban al animal y la piel le cortaban los pelos. Entonces, si es así sale, que cortar un pelo de un animal a filo muerto es prohibición de la Torah. ¿Cuál es el problema? Que la gente lo saca con la mano. En el caso este, lo va a sacar con la mano, no con un cuchillo o con una tijera. ¿Cuál sería el din con la mano? ¿Sería más fácil o es peor? En un animal vivo, está escrito claro en la demará, que si la persona lo hace con la mano, según Jajamim de la demará, es prohibido de Rabanan, es solo prohibido de Jajamim, porque no es la manera común de sacar un pelo. Un pelo se saca con una tijera, con un cuchillo, con algo filoso. No se saca con la mano. Si es así, si él lo llega a cortar con la mano, es prohibido solo de Jajamim, porque él está haciendo Shinui. En un animal muerto, y en el Tazi argumenta, todo el motivo que la gente no saca los pelos con la mano es porque duele. ¿Y para qué hacer sufrir a alguien si lo puedes cortar? Pero en algo muerto, que ya no duele, no le siente nada, en verdad con la mano también es la manera de hacerlo. Si también con la mano la manera de hacerlo, está prohibido sacar con la mano de una piel un pelo. Es prohibición de la Torah, y así posee que el Mishná bura la alajá como de Sashita. De aquí sale un problema grave. Hay gente que come pollo, come el pollo con la piel. Hay veces en la esquina de la piel, queda como las espinas de las plumas del pollo. Queda la esquina de la pluma. Eso, la persona no lo quiere comer, no se lo come, lo quiere sacar. La pregunta es si puede sacarlo en Shabbat. Si yo estoy diciendo que de algo muerto, sacar algo de él también es gozé. Entonces sacar esa esquina de la pluma en Shabbat, del pollo, necesitaría ser prohibido. En verdad, hay quien lo prohíbe. Lo traen así la alajá. Pues que eso necesita ser prohibido. Pero muchos de los agronim dicen, y el minag de la gente no es prohibirlo. La gente lo hace en Shabbat y no lo ven que es prohibido. Uno de los argumentos fuertes que trae la Ochaim Nae dice, por cuanto que eso es muy fácil de sacar. No es igual que un pelo que hay que darle fuerte. Aquí es algo que ya está separado por la cocción. No está muy pegado y es muy fácil sacar esa punta de la pluma. Por lo tanto, lo puedes sacar en Shabbat y no hay eso. Ramos Shefaiten dice que el que quiere el ahmir tiene un poco de base. Todavía más, en el caso que él lo va a hacer, no antes de la comida, sino lo hace, no lo hace inmediato en el plato, sino la mujer quiere traer, digamos, el plato. Y ya dice, saco las espinas para no traerlo así a la mesa. En ese caso, él dice que es un poco mejor. La jmin rabah Yosef permite de cualquier manera. Por lo tanto, que ya está cocinado. Seguro que en algo crudo es prohibición de la Torah, pero algo cocinado ya se podría la aquel, porque es muy fácil sacar. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!